Algunos no se conocen profundamente hasta que se encuentran en esa situación. Vamos a dar nombre porque ya que estamos hablando de política, Massa es un tipo que está tan desesperado por el poder. Yo he estado en notas por ahí con Mauro Viales, con la mujer, donde ellos, con el hecho de querer tener poder, que es muy típico del kirchnerismo y del peronismo en ese aspecto, donde ellos arman lugates de poder, vos tenés en el ANSES hoy a la Gai Marini, es una mina macanuda, pero ¿qué sabe ella del tema de la basura? ¿Qué sabe Faroni de Aerolíneas Argentinas? Yo lo conozco a Faroni, es un productor que producía obras. ¿Qué puede saber de un avión ese tipo? Entonces vos decís, ¿cómo ponés? Es como que a mí me pongan al frente del hospital, qué sé yo, de clínica. O sea, yo puedo, pero ¿qué sabés de eso? Bueno, eso es el poder, ahí ellos tienen poder y con el poder manipulan un montón de cosas.